¿Qué onda? Hoy soy otra persona. No, no es cierto, sigo siendo yo, pero con otro color de pelo. Que les quería dar las gracias a todas las que me ayudaron a decidir mi cambio de look. Sobre todo a Meli Guzmán, Belén Mota, Arali Vizcarra, Raisa, Valeria Rosales León, Kegna Jackson, M. Esteve, Jime Serranista, que por cierto sí me hicieron ese balayash que tú decías. Y Naomi Moreno, que tú dijiste que te lo ibas a pintar conmigo. No me lo pinté rojo, pero anímate. Mándame una foto, ándale, please. Luego me vuelvo a hacer otro cambio de look y volvemos a votar. Y si ustedes se cambiaron de look también, por favor, mándenme su antes y después a todas mis redes sociales. Y si quieren ver cómo me divertí en el Salón Sansata donde me hicieron estas bellezas, chequen este resumen. Y si les gustó mi cambio, pónganle like arriba. Y si no les gustó, no me digan porque me van a hacer sentir feo. Ok, bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete!